hola bienvenidos a mi canal de lecer manualidades aquí os enseño esta dama juana que está decorada con pasta que hemos realizado en el taller de fabricación casera mezclando cola blanca maicena polvos de talco y pintura acrílica blanca está aplicada con espátula una vez seca se aplicó de papel de arroz bueno se pegó papel de arroz que son esas flores que veis ahí decorando y una vez seco eso pues decoró con acrílicos matizando a pincel seco como os explico en otros vídeos cómo se aplica la pintura a pincel seco y luego al final pues se le puso un contornillo de color oro espero que os gusta este trabajo y ya sabéis suscribiros a mi canal darle al like y ya sabéis hasta la próxima